En Antioquia ya hay un camino adelantado que facilitará la implementación de la Cátedra de la Paz. El programa Preparémonos para la Paz, la red de ética y paz conformada por 600 docentes y un diplomado para maestros son algunas de las estrategias de formación que ha desarrollado el departamento en los últimos años para promover la reconciliación y el diálogo entre la comunidad. Estamos formando muy bien a los profesores, conformando equipos de trabajo, es decir, no coge a Antioquia ese tema como de sorpresa sino que realmente ya hay un camino y una ruta a seguir. En Antioquia la Secretaría de Educación espera las indicaciones del gobierno sobre cómo sería la programación de la nueva asignatura de la paz, es decir, la intensidad semanal o mensual que debe ser impartida en las aulas. Vamos a desarrollar la cátedra, no todos los problemas se solucionan creando cátedras, pero esta cátedra para Antioquia va a ser muy especial porque ha sido, yo creo que el único departamento en el país que ha asumido el tema de preparación para la paz con mucha seriedad. A partir del año entrante, cerca de 590 mil estudiantes de Antioquia empezarán a recibir formación en resolución de conflictos y diálogo como herramientas de construcción de sociedad. Gracias. Gracias.